¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Eh? Vos imaginate. Están los padres de todos los chicos. Ahí, todos juntos. Están... El chulo y la polaca. Así, hablando a rumascos. Y yo así, como un estúpido. ¿No va? ¿Quieres que te acompañe? No, lo digo porque necesito hablarlo con vos. ¿Te acompaño si quieres? No, no... No tiene nada que ver que vengas conmigo. ¿Cómo vas a venir? No tiene nada de malo. El juño tiene razón. No podés ir solo. Te acompaño, dale. No... Los chicos ya me conocen. Sí, te conocen. Lo que pasa es que voy con vos. Pues... Yo no los quiero... Le quiero cuidar la cabeza. Cosa que la madre no hace. Nos acabamos de separar con la polaca. Los puede confundir. ¿Por qué los puede confundir? ¿Eh? ¿No somos amigos? No confundo. Oye, esto me... Vos sos mi amiga. No me ofendas que somos solamente vecinos. No, no, para nada. Bueno, somos vecinos, pero no... Somos... ¿No crees en la amistad a primera vista? No, en todo caso... Es amor a primera vista, amistad. ¿Y la amistad entre el hombre y la mujer? No, mira, yo te voy a decir una cosa, no lo tomes a mano. Yo en mi vida tuve un vínculo así de amistad con una mujer. O sea, a mí me parece un vínculo y yo siempre ahí, con la mujer. No, no por nada, pero nunca pude... Esa es tu primera vez, Gusto. Sí. Sí. Sos mi primera vez en el sentido de... Además te voy a decir una cosa... Sí, en el sentido de... No, que me pasa con vos que es raro para mí. Nunca me pasó. Yo como me siento cómodo. Puedo hablar, puedo confesar cosas que jamás le hubiese dicho a una mujer. Es como estar con un varoncito. No, no. Un varoncito en el sentido de tener así como... Dale, hablamos. Te entendí. Sí, sí, sí. Igualmente, no me mires con esa cara tranquila. Vos ayer estabas enojada conmigo. No, no, no. No me de vuelta las cosas. El que estaba enojado y ofendido fuiste vos. Igual con esa frase matadora que te tiré. No, estuviste bien ayer. Me dijiste lo... ¿Cómo fue que me dijiste? No hay que mentirse a uno mismo. Es verdad, no hay que mentirse. No es esto. Estuviste bien. Me quedo rebotando todo el tiempo. Listo, no se hable más. Te acompaño entonces. Además, a mí todos los japoneses me encantan. No, no. No te faltes. No. Taekwondo es coreano. Ah, da igual. A mí todo lo de esa zona me gusta. Arigato. Vamos, vamos. Once. Doce. Trece. Ya. Ya. Bien, Eugenio. Bien. Lo mismo, pero para el otro lado. Sí, mi amor. Vamos. Saludo. Posición de combate. Arranca. Punto antirrega de inventario. Dale. Vamos. Vamos. Dos. Lo tenés, lo tenés, lo tenés. Punto. Punto. Ah. Ah. Después, ¿me sacás una foto con él? Sí. Ah, ah, ah. ¿Es tu hijo ese? Sí, 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 sí. Ah, el otro es el mío, ¿sabes? Ah, ah. Bien. No, bien, bien. Sí, sí, bien. Pero después... Sí, sí, tranquilo, te saco. Punto. Ese Eugenio. 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 Polaca. Polaca, un poquito más. Hola, ¿qué tal, cómo te va? Va bien, bueno. Sí, va bien, va bien. Hay que darle tiempo. Sí, vamos. Bien, bien, tranquilo, 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 no pasa nada, no pasa nada. Se recupera, se recupera. Se recupera. Tiene corto. Dale, 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 dale. Eso. Dale, que lo tenés, dale, que lo tenés. Punto. Eso, vamos, mate, mate. Eso. Tranquilo, no digas la palabra mate, muy feo, son dos chicos, no digas mate. No, bueno, pero es una manera de decir que los padres se arenan a los pibes y está todo mal. Sí, no, no, pero es un código que yo tengo. No, respeto, no digas mate. No. Ok. Todo bien. No pasa nada. Punto. Ah. Ahí está. Perdón, perdón. Uy, ay, 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 ay. ¿Cómo estás bien? ¿Me sentís bien? Es un desastre, que yo no consigo un taxi por ningún lado, perdón. No, por favor, no. ¿Qué tal? ¿Hace mucho que empezó? No sé qué le pasa hoy a mi hijo, no, 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 no está inspirado. Ay, qué divino, que le quede ese kimono. ¡Vamos, señor Miyagi! ¿Quién? ¡Miyagi, el de Karate Kid! No, en todo caso... Está igualito. No, no, no quiero, ya, 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 ya. Están todos en el piso. Me encanta, me encanta. Va, va. ¡Vamos, Eugé! ¡Vamos! ¿Qué dijo mamá hoy? ¡Vamos, que vení de primera! ¡Capo! ¡Vamos, capo! ¡Dale! Sí, bien. La verdad que gracias por venir, te lo agradezco de todo corazón. ¡Dale! Ya estamos los vecinos. Gracias, tío. ¡Qué bien! ¡Pira, mira! ¡Punto! ¿Estás bien? Sí. ¡Sigue! ¡Opa! Vamos a abrir. Quédate aquí. ¡Punto! ¡Párate! Medalla de plata para Matías Vázquez Y por último, la medalla de bronce es para Eugenio Custó ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! La verdad me sorprende porque no tuvo una buena performance No, no, no Nosotros no entendemos nada y tal cuando a lo mejor Sabañón vio algo que nosotros no ¿Puede ser más sorprendente? ¡Gran de ídolo! ¡Ese es mi chico! ¡Viste! ¿Qué dijo? ¿Este es mi chico? Este es mi chico, dijo, sí ¡Vamos! ¡Este es mi hijo! ¡Este es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Campeón! ¡Ese es mi hijo! Sí, sí, te estoy viendo, déjame que estoy haciendo foco, tratando de ver Sí, sí, no te apures, ahí está Bueno, felicitaciones, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ganó muy bien, muy bien Sí, sí, claro Sí, sí, está bien Regrandado el padre Sí, por favor, de contra agrandado ¿Y vos? ¿Qué? Hay que aprender a soltar ¿Estás demasiado pendiente de lo que hace o deja de ser la polaca? Lo que pasa es que cuando te separás, viste, que para un padre, yo me siento muy culpable Soy un padre culposo, ¿y qué querés que haga? Lo quiero cambiar y no puedo Me haces pensar en mi papá ¿Por qué? Puede ser Igual las madres no son mucho mejores No, sí, no son distintas, pero los padres, los padres sentimos mucha culpa Estamos así pendientes, nos ponemos mal A ver Ay, por favor, Félix También, se quedó helado con tu renuncia Va a ser muy imposible para que vuelvas ¿Qué hago? ¿Lo entiendo? ¿Hola? Sí No, para, antes que arranques Estoy en... Sí Estoy en un tema personal, no puedo hablar mucho No, no, que no voy a volver a la discográfica Ya te expliqué por qué Yo... No me lo hagas tan difícil Yo te... No, 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 no No empiece con colosales, no, no, no Golpes bajos, no No, 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 no Me psicopatías Retreo Retreo No, Félix, ok Chau, chau, chau Chau, chau, chau Ay, qué bien que salió todo Qué lindo Tremendo, tremendo Sí, vino Sí, la verdad que es un fenómeno Mi hijo es un fenómeno, claro que sí Bueno, te quería decir que ahora a Eugenio me lo llevo yo a casa Así que que te quedes tranquilo con eso No, 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 lo llevo yo en la moto Tengo tres cascos, ¿eh? Está cargando en moto Bueno, lee los diarios Los tres en la moto Ilegal ¿Perdón? Ilegal Es ilegal, obvio, sí Bueno, está bien, está bien, está bien No arruines todo Deja, yo a Eugenio me lo llevo en taxi Vos andando ¿Por qué? Yo arruino todo, yo no arruino nada ¿Qué pasa con esa cara? Tu hijo ganó una medalla A ver, podrías acompañar con un poco de alegría Un poquito, nada más, un ratito Absolutamente, claro Ganó, gané Sí, trá Raro, ganó raro No, ganó, sí, no tiene razón Aurora lo que dice, ganó raro Bueno, lo vieron todos, ¿no ganó raro? Ey, hola, hola Ganó bien, ganó bien Ganó bien ¿Y es que te ríes por acá? No, no, esperá, vení Acérquense un toque, nada más ¿Qué pasa? Yo soy... Pará, no, no, esperá, dejame que te cuente Lo que pasa es que es un fetejo Yo soy amigo del Sabonín Cuanzú ¿No? Entonces, él hizo todo lo posible como para conseguir la medalla Quise tramitarla de oro, pero no llegamos Tenemos la de bronce, estamos en el podio Trucho No, no, ¿te dijiste? No, decir, sacá toda la voz Trucho Eso es lo que te dijo ella, Trucho Eso es lo que dijo Sos un irresponsable, sos un irrespetuoso O sea que, el sabiñón ese se lo dio de lástima a mi hijo Sabiñón, sabiñón, bueno, es lo mismo Sabonín Sabonín El lazo, callán y bajar tono No es de lástima Es un incentivo para tu hijo Es muy importante que ha llegado esa medalla Después tiene autoestima por el sótano Me lo dijo la psicopedagoga La psicopedagoga dice La voy a sacar inmediatamente a mi hijo No le arruines un buen momento No sos capaz de dar ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, peguinamos! ¡Ese es el campeón! ¡Jara te queda un por otro! ¡En el podio! ¡Fruz Lee! ¡Fruz Lee! Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Te viste cañada, bien, ¿no? Muy bien Felicia para vos Bueno, gracias Estoy bien, ¿va? No, la verdad que estoy orgulloso de vos